Disfrutamos, como disfruté del vestido de Sofitolay Modas y nos vamos yendo, gracias Sofitolay Modas por vestirme de gala, me encanta este vestido, quedé enamorada, quiero dormir hasta el año 2022, un beso enorme, gracias Noelia Estética, gracias, mucha mujer, me sale cántico de Tucumán 22, un beso grande para ellos, feliz navidad para todos, gracias Canal 14 de TIC, gobierno de la provincia, municipio, Noelia Estética, mi familia que me acompaña siempre, un beso enorme a toda mi familia, un beso enorme a mis músicos, a todos ustedes que están del otro lado esperando nuestro programa como un día tan especial como es hoy la navidad, que pasaron una noche hermosa como les dije ya en el primer bloque y nos vamos, nos vamos con toda esta música, con estas sorpresas que obviamente, siempre nos sorprende la producción, les mando un beso enorme a todos, bendiciones, gracias Noelia Peluquerías también y creo que mis sueños tops y creo que nada más, sean felices, bendiciones, feliz navidad para todos, chao. Morena Cumbia, bueno que quiero decirte, muchísimas gracias por difundir nuestra música y la verdad, la verdad, muy agradecido con vos y con tu programa por supuesto, aguante Morena Cumbia y gracias de nombre de Enrique Maza y toda la gente de la verdadera, un abrazo. Música Ella no dijo nada, 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 de nada, se quedó como quedan, los cuerpos inertes, vacío de alma, con el sueño tan roto, con la cara tan blanca, Mientras la soledad, me arrugaba el vestido, trepando a su falda, ella no dijo nada, ni una sola palabra, aquella fría noche, mientras yo, la dejaba. Música El espanto en sus ojos, le agüeco la mirada, y mezclando su rimeldo, lágrimas negras tiñeron su cara, juro que me dio miedo, verla si me asustaba, Música Me apuré la partida, y sin despedida, me fui de la casa, pero al cruzar la puerta, me grito con el alma, me lanzó con dolor, la peor maldición, esa boca gitana. Música Ojalá te enamores, ojalá te confundan, los aromas, tantas flores, ojalá que la lluvia, cuando caiga, no te moje, y que sientas bien el don, como el corazón se rompe. Música Ojalá te enamores, ojalá que la esperes, una y diez, y cien mil noches, y que cuando ella vuelva, no te animes al reproche, aunque traiga consigo, el perfume de otros hombres. Música Ojalá te enamores, ojalá te enamores, como nadie en la tierra, ojalá te enamores de alguien que, jamás te quiera. Música Eso, arriba, esto es la verdadera en vivo, agua a la charla, claro que si. Música Fue tan loco aquel grito, que al salir de la casa, horrible y ciego de miedo, por aquella calle con la sangre helada, Fue tan sabia la frase, y en salida de su alma, que sentía aquella noche, como su deseo, marcaba mi karma. Ahora vivo perdido, amando a quien no me amas, cumpliendo con dolor, la peor maldición, de esa boca gitana. Ojalá te enamores, ojalá te confundan, los aromas, tantas flores. Ojalá te enamores, ojalá te enamores, ojalá te enamores, ojalá que le esperes, una y diez y cien mil noches. Ojalá te enamores, 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 de alguien que, jamás te quiera. Música Sigue, 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 seguimos bocachando, para todas las señoras. Música ¡Aguanta el sonido de Lucho Nieto! Música ¡Arriba, José! Señor, a usted, a usted le pido que me perdone, si yo fallé, si yo fallé, aquella noche que la acompañé. Música Señora, a usted, usted se olvida cuando fuimos al hotel, y nos amamos de cerrar con otra piel, amor salvaje, el sexo ardiente de su piel. Música Señora, a usted, señora, a usted, usted se olvida cuando al noche yo la amé, monté su boca y recorrí todo su ser, y no me importa ser esclavo de su piel. Música 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 ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Vamos, vamos! ¡Ahora me está gustando! ¡Ahora me está gustando! ¡Eso, mi vida! ¡Báilalo, bailalo, bailalo! ¡Báilalo, bailalo! Yo sé que soy culpable, no lo niego Por destruir tu vida sin razón Quizás que con el tiempo tus heridas Se curen para siempre, mi amor Mujeres como tú, no hay en la tierra Que supo comprenderme y darme amor Yo no te valoré cuando te tuve Hoy que te estoy perdiendo sufro yo Hoy me encuentro llorando yo por ti Maldigo esa mujer que conocí Maldigo que mi vida se cruzó Me culpo y me arrepiento de mi error Hoy me encuentro llorando yo por ti Maldigo esa mujer que conocí Maldigo que mi vida se cruzó Me culpo y me arrepiento de mi error ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¡Siga, siga, siga! ¡Esto es lo verdadero, amigo! ¡Esto es lo verdadero, amigo! ¡Para todo Santiago del Estero! ¡Para todo el país! ¡Sigue, sigue! ¡Vamos a evitar verla! ¡Oigaro, oyaro, oyaro! ¡Epa! Quisiera yo volver el tiempo Para Marta es mucho mejor Quisiera poder como antes Hacerte el amor De tantas formas y maneras De correr tu cuerpo otra vez Por culpa de otro mal amor Perdí tu querer ¿Cómo dices? Ya no aguanto más Quiero yo gritar Que te amo Ya no aguanto más Tanta soledad Yo te extraño ¿Cuánto yo daría Por volver a estar A tu lado? El no estar contigo No puedo aceptar Y me está matando Ya no aguanto más Quiero yo gritar Que te amo Ya no aguanto más Tanta soledad Yo te extraño Yo te extraño Cuánto yo daría Por volver a estar A tu lado El no estar contigo Me está matando ¿Qué tal? A tu lado Vente Go ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Morena! ¡Vamos todos a bailar!